Me he dado cuenta de que hay gente que me escribe para pedirme consejos de amor No entiendo por qué carajo, en especial a mí, que debo ser la persona menos indicada del mundo para dar consejos de amor Coño gorda, no me estoy riendo, ¿ok? Esto no es humor, esto no es humor, coño gorda, verga Pero si les interesa se los voy a dar con mucho cariño, de aquí Número 1 A nadie le interesan tus malditos problemas amorosos Puedes creer que eres muy especial Puedes creer que tu relación con Mengana fue más importante para el transcurso del universo que el romance entre la bella y la bestia Pero lo cierto es que a las estrellas, al mundo y a la gente que lo habita, les chupa un huevo que tu corazón esté roto No porque seamos crueles, sino porque tenemos nuestros propios problemas Problemas que a menudo son más importantes que tu relación fallida Problemas económicos, no saber cómo vamos a llegar a fin de mes Deudas, inflación, tu carrera, cáncer Por lo tanto, esas personas no quieren que las jodas, que les quites tiempo libre de su valiosa y cansada existencia Molestándolos porque fulano o fulano te abandonó O porque la persona que te gusta no te presta atención, no te da bola Seguramente porque eres bastante molesto Muy probablemente porque cada vez que intentas abstraer su atención se siente como un bolazo de bowling en los huevos O en el clítoris Probablemente para esa persona tus llamados telefónicos se convirtieron en algo todavía peor que recibir spam Razones pueden haber muchas Por favor, quédatelas para ti Querer compartirlas con los demás es proporcionalmente igual a querer compartir un pedo Y esperar a que tus amigos sonrían Solo que tus pedos no son biológicos, son emocionales Peor Dos, los amigos están en las buenas y sobre todo en las malas Pero... Si un amigo tiene que gastar tiempo libre para ayudarte, para consolarte, para escucharte, para estar ahí Que por favor sea para algo más serio que un corazón roto Esto es lo que hago con tu corazón roto Hay mucho descerebrado suelto en internet sin identidad cibernética propia Que intenta robar términos que nacieron en 4chan Pero que se oyen pésimos adaptados al español y encima lo usan mal Estás tratando de defender a un cachorrito al que le cayeron apuñaladas en un video Eres un moral Por ello propongo exportar lo siguiente Eres un drama queen Que no seas drama queen Por supuesto, como amigo yo puedo tener un par de palabras de cortesía si tu novia te abandonó y tú te sientes mal por eso Pero no abuses Cada quien tiene su música de fondo en la vida La mía por ejemplo es un swing Que la tuya no sea la de un punto violín descompuesto Tres, no seas excesivo Muchas veces he notado que las chicas se alejan de los chicos porque ellos son excesivos Por ejemplo, no saben cuando un chistecito ya es fastidioso Cuando una broma ya es molesta No saben cuando un tema de conversación ya está agotado No tienen sentido del ridículo Y en un todo no se dan cuenta de que están imponiendo su presencia de una manera que resulta muy agotadora Cuatro, cuida tu higiene personal Límpiate los dientes, coño de tu madre Échate desodorante, hijo de puta Límpiate los oídos, desgraciado Las mujeres hacen maravillas con su aspecto personal cuando se toman el tiempo de arreglarse Los hombres no son mujeres, obvio Pero somos seres humanos y compartimos cosas básicas Tenemos dos ojos, una nariz, una boquita, una cabeza, dos brazos y dos piernas También tenemos pelo Por lo tanto, el mismo principio funciona Si tú te tomas la molestia Si tú te tomas el tiempo de cuidar tu aspecto personal Te puedo asegurar que puedes hacer maravillas Conseguir un buen corte de pelo Afeitarse bien No como yo Colocarse la ropa que te regalaron hace años y que nunca te pusiste Cinco, dignidad Hermano, cuando se acabó, se acabó No es como si tú fueras Adán y Eva te descubrió cogiéndote a chitas Peces hay muchos en el océano Llora por algo serio, no por una relación arruinada de tu juventud Ten sentido del ridículo Si no te puedes controlar, para eso tienes tu cuarto Tu cama, tu almohada Llora ahí, en voz baja Mientras los sonidos de tu ex, teniendo sexo con otro Retumban dentro de las cavernas de tu imaginación por siempre O llora en la ducha Que el agua se lleve tu miseria por el drenaje y no vuelva más Así te tengas que deshacer todo tú Y te vayas ¡Ay, ¿dónde está Pablo? ¡Ay, se decisó y se fue por el drenaje! ¡Ahhh! ¿Qué he de comer? ¿Te montaron los cuernos? ¡Véngate! Pero una vez más, no seas un dramaqueen ¡Ay, de nuevo! ¡Cómo me vengo! Primero, si te montan los cuernos, no digas nada ¡Shh! Todavía no Arréglatelas para no tener sexo con ellas durante un mes Ni tampoco te hagas la paja Y durante todo este tiempo, ten una dieta muy rica en espárragos Entonces, cuando ya haya pasado el plazo de tiempo acordado Organiza una cita romántica Ese día, levántate a las 4 de la madrugada Y ponte a ver el mejor porno que tengas en tu carpeta privada en la computadora Pero no te hagas la paja, no Y estate así todo el día Que 15 minutos antes de verla Hayas estado mirando pornografía Hagan la cena romántica Todo bonito, todo bien Llévala en carro Tráela a tu casa Entonces échale una mentira Susana, no le digas a nadie Pero acabo de recibir una enorme cantidad de dinero Pero, shh, por favor, entre nosotros Dime lo que quieras que te compre Vamos a ir a buscarlo la semana que viene En serio, en serio Pídeme lo que tú quieras ¡Ay, todo bien! Abrazaditos los dos Dale un regalo Los besos Las caricias Todo Y cuando ya esté a punto de caramelo Pregúntale Me la puedes chupar Ay, bueno, ok Cuando empiece Concéntrate 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 Entonces agárrala de la parte de atrás de la cabeza Apriétala Después de eso despídete y no la llames más Si eres chica y la traicionada fuiste tú Entonces es mucho más fácil Simplemente esparce rumores por todos lados De que tiene el pene pequeño Y que no dura ni tres minutos en la cama Que tiene mal aliento Que se caga encima Lo que sea Si el video te gustó Por favor suscríbete Compártelo Y dale like Cinco consejos amorosos Chao Y dale like Chau Gracias.